Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Lissandro Guerreri, en este caso responsable de desarrollo de Agrofina. ¿Cómo estás Lissandro? Comentar un poquito cómo están trabajando ahora y particularmente este desafío, el tema maleza que todos los productores están mirando. Bueno, nosotros como todos los años nos estamos haciendo presente en Aprecid porque creemos que es necesario lo que es el compromiso tanto del sector privado como de los productores y lo que vendría a ser el gobierno para, bueno, solucionar todos los problemas que estamos teniendo en el campo argentino. Agrofina como empresa tiene un porfolio muy amplio donde tenemos insecticidas, fungicidas, curasemillas, coadyuvantes. Pero bueno, nuestro principal fuerte son los herbicidas. ¿Y este tema del control de maleza dónde están apuntando? Uno de los problemas graves, entre otros, es el tema del yuyo colorado. Digamos, ¿qué mirada tienen ustedes? Sí, el tema del yuyo colorado es un tema que está cada vez acentuándose más. Y bueno, nosotros en Aprecid estamos volviendo a empujar una mezcla que tenemos que es dace más flocil, que tiene una versatilidad que puede ser utilizada tanto en pre-emergencia como en pos-emergencia del cultivo. Y bueno, hemos tenido muy buenos resultados y en sí siempre estamos trabajando en nuevas malezas resistentes que están apareciendo. Bueno, ¿y este tema del yuyo colorado qué hizo? ¿Se transformó, se fue mejorando para combatir, digamos, al producto? ¿Cuál es el estadio actual, digamos? El estadio actual de la planta, digo, ¿no? ¿Está luchando contra el producto que uno aplica? Sí, la planta tiene una biología especial, como es altas tasas de crecimiento, tiene altas tasas de reproducción, es capaz de producir mucha cantidad de semillas y es muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, lo que se busca es nuevas alternativas, nuevas mezclas. Estamos volviendo muchos principios activos que se usaban antes, bueno, para el control ahora de las mismas. Y este producto que están trabajando ustedes, ¿qué sugerencia de manejo o de aplicación tienen, digamos? Y la sugerencia un poco, lo que más hay que hacer hincapié es en el tamaño de la maleza. Hoy tamaños de maleza superiores a 20 centímetros ya se vuelve muy complicado al control de las mismas. Y nosotros todos nuestros productos los ensayamos a todo lo largo y ancho del país y, bueno, probando en distintos estadios. Y vemos que sí, que hay una relación negativa en cuanto al tamaño de la maleza. Estamos viendo como límite un 20 centímetros. Bueno, por último, Lisandro, sé que están trabajando también con otra mirada sobre insecticidas, ¿qué nos podés comentar de esto y cómo vienen trabajando? Sí, con la idea de agrandar nuestro porfolio. Bueno, estamos presentando el próximo lanzamiento de un nuevo insecticida que va a ser Kier 3, que es enfocado para orugas y chinches y a su destina a amectina. O sea que va a ir también para el control de ácaros, es acaricida. ¿Y esto lo están preparando ahora para el tiempo inmediato, digamos, para ahora? Sí, lo queremos sacar para esta campaña. Bueno, un gusto, Lisandro, y hasta la próxima. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¡Suscríbete al canal!